Aunque tú me has echado en el abandono Y has matado mis ilusiones En vez de más de siete con gusto en cómo En mis sueños te colmo En mis sueños te colmo De bendiciones Sufló en la ensamera de tu estrelismo Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro Si te sepas que hayan tu niño Tienes lágrimas negras Tienes lágrimas negras Por mi vida Por mi vida Aunque me cueste morir Oh Tienes lágrimas negras No quiero sufrir Contigo me voy mi bella Aunque me cueste morir Si quieres crear Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi bella Aunque me cueste morir Si me vas a dejar Yo no quiero sufrir Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi bella Aunque me cueste morir ¡Bien! 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 Tú me quieres herir Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi bella Aunque me cueste morir ¡Bien! Bueno, muchas gracias Gracias a los que nos han acompañado esta semana Hemos hecho un pequeño rally Este... Nos han invitado a tocar a Plaza Moreno El martes estuvimos ahí Todos se nos hacen tan rápido que... El martes estuvimos en la plaza por primera vez Cantando ahí En Plaza Moreno Con mi banda por supuesto Me hicieron tomar un poco de sol Toqué temprano Este... Pero bueno Estuvo lindo Después Vieron que se pospuso la memoria Una semana estuvimos yendo de Moria Un ratito Por aquí me preguntaban ¿Qué era de Moria? Bueno, estuve ahí con Moria pasando Todo muy lindo Ahora estoy en mi casa tranquila Me quedo ahí Este... Cuando me inviten iré Bueno Después estuvimos este... Involucrados Estuvimos involucrados también, cierto O sea, me falta la... Me falla un poco la memoria muchas veces Y... 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 Hoy nos pasó otra cosa que... No me ha pasado En... También 27 años de... Que llevo... Cantando Que me invitaban a tocar a Berisso Ahí... Al playón de Berisso Este... Así que estuvo buenísimo Recién estuvimos tocando ahí Con... Con la banda... Este... Con mi banda no cachanguera digamos No... No con mi banda de tango Pero bueno... Estuvo muy lindo Así que... Este... Este... Estuvo muy lindo ahí Compartimos un montón de cosas Igual vieron que todo se... Se ve después en las redes Así que me imagino que han compartido ustedes un montón de cosas Ajá Bueno... Cantemos ahora Cantemos que ganas de cantar ¿Si? Bueno... ¿Alguna canción que han pedido por ahí? Como esta... Más linda... Más linda... Más linda... Más linda... Más linda... Más linda... Te bombillas del vuelo... Parí del punto... Te impacto... Teemplos de Francia... De alguna... Una casa gigante... Que me cosechó... Un avión... En los Ojos de Algunas... Fortuna... Un ejército... De Neal posadas... Un congenio con muchas... Un az deceived en el ontoòng... Y más autos y amigos... Te voy a dar Señor de verdades De un par de más cosas Que no sabes quién soy De tanto que tengo no encuentro No somos suficiente por olvidarme de ti Tu mano me llegó diciéndome adiós Saltar de lluvia en San Juan Los besos que llevo conmigo Que son solo tuyos y nunca te di Brontado, contado, recién No me deja en el suelo y se vive mejor Y morito a mi India, mi amor Y así que tú la perdieras Y morito a mi India, mi amor Y así que tú la perdieras Tengo tres oficinas Conmigo y un montón Tengo tanto que no tengo nada Tengo varias razones para tener razón De que no hay razón que no vi De un tanto al niño que fui Tengo ganas de entrar Con las armas de huir a un sitio perdido Tengo ganas de no tener ganas De comprarme un monero Regreso ayer El canto que tengo Encuentro razón suficiente Po olvidarme de ti Tengo ganas de no tener ganas de no tener ganas Tengo ganas de no tener ganas de no tener ganas de no tener ganas Del canto que no piensa Que aunque te dé ganas de no tener ganas Si tú la perdieras Tengo ganas de no tener ganas de no tener ganas Mi asignatura pendiente ¡Bravo! 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 Te sabías del burro y del camaracero Y burlábamos al aire y la verdad Y intentábamos cantos y preguntas Y metíamos con toda necesidad No había dado mi presupuesto La piel lo que teníamos puesto Y nos bastaba En sus impulsas poderes atún Sus órginas y piel para cenar Como sabias en pleno ciclo de intúr Procuraduras del amor a la naturaleza Seducionos viven conmigo Unos y el ser paraíso Para los dos ¡Bravo! 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 ¡X ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Travo! ¡Recepción Procurar! Y a nosotros sí nos gastan Y sabemos si nos gusta ¿Por qué me decís? Y a las escuelas En esos huevos Jugando diariamente lo he salido No te ganas, no te ganas de ti Sabes que me han permitido Y así Y así Yo te descargéza Jugaré flor Y me atreveró Y me atreveró Y tú me atreveré Y tú me atreverá